судenoZ ehhh Juanjo tu este es tu colega Cristian ¿ Olympic si? ¿IMPlordas? ¿Qui** ¿Que pasa? Vamos quie Que pasao No, tío, porque estos chavales Quieren tradear contigo, tío Son ilegales Somos buena gente, Cristian Sí, sí, hombre, ¿tienes buenas armas o no, Cristian? Sí, sí Pero buenas armas para ti, ¿qué son? 130 para Para arriba Para arriba no, ayer Por eso, de los ricos De los buenos Claro, claro Como que te has metido unos trippies, ¿no? Con los muertos Oye, una pregunta, Cristian Es que hemos estado hablando con Juanjo Y Juanjo nos ha dicho Que él es muy tonto Que siempre suspendía todas las asignaturas ¿Tú eres igual de tonto que él? ¿Qué? Me cago en tu... Me cago en los muertos Vale, vale, vale Solo era para informarnos Bueno, vamos a tradear Vente, vente Allí no, aquí no, tío, hombre Cristian, al otro lado, hostia Aquí, aquí, Cristian, hermano Vale Yo estoy aquí para cubrirte, ¿eh? Tú cúbrele, cúbrele A ver, Cristian, enséñanos que tienes Ya mira Vale Está rico No veas Son 130 todas, ¿o qué? Sí Seguro, ¿eh? Algunas son 106 106 Bueno, va Tú, ahora te enseño las mías, ¿vale? Pero déjalas ahí, tío Déjalas Déjalas Hombre Confío, va Confío, ¿eh? Que es todo un legal No te he dado permiso, tío Toma, ya está, tú Edita la pared para que no la edite y ya está Ahora te enseño las armas Toma, toma Enterradora 130 Nocturno 130 Vieja Vecchi Enterradora 106 Danza calabazas ¿Qué más? Cuchilla 82 ¿Te interesa algo? Venga, es para hoy, ¿eh, Cristian? Para hoy, tío Me pone nervioso, ¿eh, tío? Mira, esto es todo 106, 82 y 130 Sí, sí, él lanza calabazas Oye, pero, Cristian ¿Están creyendo bien sus armas? Creo que no, ¿eh, tío? Pues yo la fila, ¿no? Hostia Cristian Cristian, tío Hostia Cristian ¿Qué? Pero, bueno, estos no eran legales Sí, eran legales, hermano ¿Cómo me...? Eramos, eramos Eramos El pasado Yo, Cristian, no te enfadas, ¿eh? Que como te enfadas te pinchas, ¿eh, cabrón? Hago un turn muerto como te vea Hago un turn muerto, ¿eh, cabrón? Te reviento la boca Oye, pero ¿sabes lo bueno de todo? ¿Te lo cuentas tú, Losskis? Cuéntalo tú, cuéntalo tú A ver, a ver cómo... Vale, vale, mira Lo bueno, Cristian Es que aquí Tu amigo presente, Juanjo Le hemos escameado por Scammer Y nos ha dicho que tú eres Scammer Y te lo robemos todo Para nosotros devolvérselos las cosas Vamos En mi pueblo Eso es Una apuñalada por detrás Rastrera Vaya vendida, ¿eh? Esto es un favor, amigo, Cristian Vaya vendida te ha hecho el colega, tú No, 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 eso es un favor Que sí, hermano, tío, Cristian Tío, Cristian Tío Yo con los sapos no hago cosa buena, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que yo sapo? Me cago un turn muerto En mi barrio no hago esta Y yo Y yo Y yo, ¿eh? Y yo Mira, mira, Cristian Ven, ven, Cristian Te voy a dar sus armas Que le den por culo a él, ¿eh? Que le den por culo a Juanjo Que le den por culo a Juanjo Que le den por culo a sus armas ¿Cómo? Tú salte, Juanjo ¿De qué vas? Salte No, Juanjo, vete por ahí, tío Tira por ahí, anda Juanjo Que me has robado Corre, ¿qué? Sus armas, sus armas Estas son sus armas Yo he vencido en alguna causa, tío Todos los muertos Ah, ah, pero espérate, espérate, espérate Cristian Le dieron 130, cabrón Todas son 58, crack Uy, eso Uy ¿Ahora qué? Hola ¿Ahora qué, tonto? ¿Ahora qué? Cristian ¿A qué? Pues nada No, no, pues ha atacado sin cosas, tonto Ha atacado sin cosas Ahora te nos ha dado a dar Peter Peter ha dado a dar Ven los kits Que nos lo repartimos los kits Es que eres tonto, Cristian, tío Que soy sordo, tío Que soy sordo, hombre Que he dicho el 158, tío Los kits, ven Espera, voy ¿Te has quitado permisos? Voy, voy, voy Eh, eh, eh Eh, no, no Tío Venga Ahí os quedáis Venga Repartes, repartes Cagolo muerto Madre mía, madre mía Buena Hay enteradoras que no 30 que soltar No me cago da igual Venga, me cago en tu muerto Que me he tirado sin algo Con tu culpa Ahí te reviento, eh ¿Cómo entran, eh? Madre mía, entran Entran fresquita, fresquita Venga, nos hemos hinchado Que flipas Venga Muchas gracias, tío Yo, aquí yo lo tuyo Y con la gran puta Mañana te reviento, cabrón Oye, oye Les contamos el de la venta ¿Queréis hacer el juramiento o no? ¿Estáis muerto aquí? ¿Cómo que es juramiento? ¿El de la portería? ¿Sabéis hacerlo? ¿O no? ¿Este puede? No ¿Cómo haces? Vene, vene Es un truco Para que en la base de datos de escamen No salgas, ¿vale? Os tenéis que poner los dos aquí Uno en cada lado Uno aquí Y el otro en el otro lado Y tenéis que soltar todo el inventario Todo lo que tengáis Pero espérate Aún no lo hagáis Todo, todo Nos alejamos En plan todo Porque una cosa Si alguien quita algo de la otra parte Tened mucho cuidado Porque han baneado a la gente Por eso Porque en la portería Hay como un bug Que si alguien coge una cosa De la otra parte Pueden bloquear, ¿eh? El tema está muy serio En ese tema Así que tened mucho cuidado Y soltar vuestro inventario Sí o sí Que no va a pasar nada Además que se rompe el juramiento Se rompe el juramiento, tío Venga, va a soltar, soltar todo, hombre Vale, vale, vale Ahora tenéis Todo, todo Ahora tenéis que decir Las espadas Tenéis que hacer Es verdad, las espadas también, hombre Afrondícales el juramiento El juramiento de las palabras Vale Tenéis que repetirme, ¿vale? Un águila pasaba volando Un águila pasaba volando Pero yo no la vi Pero yo no la vi No la vi Entonces A mi novia le dije Oquis A mi novia le dije Oquis Y como no vi el águila Tampoco a losquis Como no vi el águila Tampoco a losquis Entonces He volado Y tus armas Losquis y yo Hemos robado ¡Señor! ¡Eeeeh! Venga, tonto Se lo robo yo Me cago en los muertos Me cago en los muertos Como el Chico con la caos de rajo No se ve con el camino Como vean Como vean Como vean Como vean Un palo mierda Un palo mierda El palo Yo lo tengo que robar todo Venga, un palo Te lo robar todo, tonto Pajo mierda Te las voy a devolver Venga, va Las despenidas Las despenidas Te voy a devolver Las despenidas Me cago en tu muerto se han despeñido las armas pero no sé por qué razón no lo son la escameada que os hemos pegado van dan incultos de mierda sin normales de que me cago en vuestra cabeza vaya mierda cuando te veas tú se me ve vale vamos a celebrar esto vamos a celebrar esto fiesta de polletes ahí está ahí está toma unos cuantos uno para cada uno ¿queréis o qué? venga va 3 polletes de polletes fiesta fiesta ¿os quedan armas o no quedan armas? ¿os quedan armas? las que me habéis dado tío no pero armas legendarias ¿os quedan? legendarias de color naranja no tío le hicimos el truco para conseguir armas legendarias los tíos venga vamos esto es muy importante los tíos que tú lo entiendas también ¿vale? muy importante vale también vale tenéis que aceptar rápidamente pero tiene que ser muy rápidamente porque se van a duplicar y van a colorear otra vez a legendarias tenéis que sacar muy rápidamente todas vuestras armas por el precipicio todas y cuando pase algo que va a pasar cuando loskis lo haga saldréis y tendréis armas duplicadas y doradas corre sacad todas vuestras armas corre corre todas todas hasta todo 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 eh cristian cristian acaba la partida loskis eh si 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 acaba cristian acaba acaba corre acaba la partida corre corre que si no la partida ¿como? cristian a ver a ver a ver ostias ostia ¿como tío? ¿pero qué? ostia ¿que ha pasado? mira mis armas tío están ahí jajajaja ahora se han duplicado hermano se han duplicado ahora no ves que las tengo yo las tengo yo me cago en mi muerto me cago en mi muerto me cago en tu puta madre cago en ti o ya te pieno en mi muerto vamos a por vosotros y a por vuestra familia te vamos a reún a la cabeza ¿pero sabe qué? éste es el problema que nosotros estamos armados vosotros no cuando le vamos vete vete para cantarilla vete para cantarilla vete para cantarilla vete sin ley mira como vete a clave sin ley voy a cometer unos cuantos crímenes y eso es que es sin ley, tonto, ya es tonto. Ven, 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 vente, ven. Si te hizo mis puñetados. ¿Cómo que puñetados? Tengo que ser ilegales. Como te enganches, te voy enganchado, ¿te entiendes? ¿Escuchas eso? ¿Lo escuchas? No, no es cosa nada. Bueno, tampoco te escucho porque no eres nadie para mí. Me cago en puta madre. Así no lo hago en mi amigo, eh. Estás muerto, eh, tú también. Tú también estás muerto, muerto, muerto. La tumba, a ti es un pie. Bueno, chavales, chavales, ¿habéis duplicado las armas o no? Las tenéis, ¿no? En el bolsillo. Me cago en los muertos ya, eh. Ya, cabrón. Me cago en los muertos. Venga, chavales, que no queremos scammers por aquí. Venga, tú. Venga, a chuparla. A la pa' afuera. Me cago en la puta, me cago en la... Venga, a seguir ladrando. Venga, te trajo. Tranquiliza, te tranquiliza porque si no, os expulsamos del grupo también, eh. A tomar por culo, ya me salgo. No, lo que no es caso. Calla. Venga, venga, me salgo a los que... Venga, os quedáis sin armas. Venga. Venga, tontos. Vaya tontos, tío. Madre mía, tú. Vaya peringaos. Ya es. ¿Por qué no nos encontramos a tantos tontos, tío? No lo entiendo, tío. Es que como hay gente así, de verdad, tú. Joder. Ni idea. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes has dicho? Mil uno. Mil uno. Yo creo que la gente, después de hacer vídeo y etcétera, creo que se merece esto más de mil dos. Mil dos. Más, más. Más de mil dos. Yo creo que se puede venir, eh. Más de mil dos. Se puede venir. Y muchos comentarios de los que isputoamos. Si no hay muchos comentarios de eso, nada. No, no, no se hace. Bueno, decimos lo que queremos hacer o no. Una serie pendiente. O más adelante. Podríamos decirlo. Podríamos decirlo. Venga, va. Venga, dilo. Vale, va. Pues que yo y Afro queremos hacer una serie de reclutar a seis personas. Hola, los keys. Hombre, 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 no. ¿Quién es este? Un momento. Un momento. Hacemos la serie en directo. Oye, bro, ¿quieres cambiar con nosotros? Vale. Madre mía. Bueno, lo que queremos hacer es coger a seis personas, pero con cuentas de nuestros suscriptores, ir a diferentes grupos y reclutar gente para decirles que vamos a ir a escamear a mucha gente. Y lo que haremos es decir en el grupo que era mentira, que esto es un vídeo para YouTube, que habéis quedado como scammers y algo así. Puede quedar muy chulo. Exacto, teniendo cómplices, o sea, todo bien organizado. Intentaremos escamear a un amigo nuestro, nosotros, entonces la gente que nos apoye, porque nosotros seremos anónimos, no seremos ni los keys ni afros, seremos otras cuentas que nos dejen suscriptores. Y a la que nos digan que sí quieren escamear, que sí quieren pertenecer a nuestra mafia, haremos el vídeo retratándoles y quitándole a todos los miembros de la mafia, porque si no lo subiremos, etcétera, 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 sus cuentas. Bueno, o sea, subiremos sus cuentas a YouTube y le quitaremos todo, le quitaremos todo, todos los materiales, todo eso lo quitaremos por scammers. Y así podremos acabar desde dentro con los scammers sin escamear a scammers. No sé si lo habéis entendido. Bueno, acabamos aquí el vídeo. Muchas gracias a todos por pasaros por aquí. Los que venís de Afro se agradece un montón. Pegar ahí un like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos, chicos. ¡Chao! ¡Chao!